Bueno, ayer estuvimos hablando del caso de Maya, la verdad que nos preocupaba y muchos o muchas personas asombrados por lo que pasa con los jóvenes y las jóvenes que están sin techo. Nosotros decíamos, a ver, a nosotros acá nos asombra porque no estamos acostumbrados a que esto pase, pero lamentablemente cuando uno camina por las calles de Buenos Aires, por el conurbano bonaerense, esto es algo normal, es algo natural, pasa en muchos lugares. Y cuando ocurren estas noticias, cuando estas cosas salen a la luz, es cuando recién algunos comienzan a preocuparse, pero lo cierto es que esta preocupación debería estar de antemano. En línea está con nosotros Claudia Enrich, ella es coordinadora de Ciudad Sin Techo. Claudia, buenos días, un placer, el equipo de La Finur te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Claudia, bueno, esto, el caso ha dado o ha mostrado una vez más unas falencias que son históricas, ¿no? Son históricas y aumentan exponencialmente. Yo le voy a comentarles algo antes que nada. Sí. Con todo el tema de este caso, que bueno, mucha gente se acordó que existía la situación de calle, agradezco que San Luis, donde tengo gente que quiero muchísimo y estoy en contacto con San Luis constantemente, no pasa, sé que no pasa, tengo ganas de irme a vivir ahí. Venga, venga. Como muchos, sé como muchos y muchas. Sí, 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 no, yo ya tengo un amigo que me abrió la tranquera, en cualquier momento me voy para allá. Fantástico. Fantástico. Así que, bueno, a lo que iba es, pasa en donde hay cada gran ciudad alrededor, siempre hay una situación de calle, esto es mundial, esto lo sabemos, no es ninguna noticia. Sí, lo que es noticia es que ayer, luego de que se dieron cuenta que en Ciudad de Buenos Aires hay muchísima cantidad de gente en situación de calle, según el censo que hicimos en el 2019, hay de 8.000, y contando, porque no quedamos cortos, 8.000 viviendo en la ciudad más rica de Latinoamérica. Ojo. Nos encontramos que hoy, yo no sé si es que la rica se dio cuenta y dijo, me voy a resolver el problema, pero entre anoche y hoy limpiaron, tomemos la palabra al mejor estilo, como cada uno quiera, limpiaron un montón de plazas y no está la gente en situación de calle. Entiendo que Larreta los ubicó en algún lugar para que estén mejor, pero en realidad estoy siendo sarcástica porque eso no sucedió. Los sacaron, los echaron, los maltrataron, les molestó que hayamos difundido la problemática y nos encontramos con una situación bastante desagradable. En el día de hoy tenemos videos donde los vemos, como los echan de los lugares donde duermen, al aire libre. Así que esto, en lugar de haber hecho algún bien, fue mucho peor. Parece que hay que esconderlos, que quedan feos en Capital. Les quería comentar porque esto pasó ahora, esto es nuevo y posterior al caso. Sí, sí, y que sin duda tiene que ver con esto, con los hechos de los últimos días. Digo, y en definitiva termina, por lo que contás, termina siendo malo porque en vez de buscar una solución, o sea, que nos sirva de algo esto que pasó, porque ahí es donde tendríamos que hacer foco y empezar a atender el problema, rápidamente se lo quiere tapar o se lo quiere ocultar, digamos. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Lo que sí, no es tan difícil la solución, yo lo pongo quizás hasta utópicamente. Existen leyes. En Ciudad de Buenos Aires, debemos decir que parece que, como se dice siempre, Dios adiós en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que se está aprobada y reglamentada, solo la tienen que cumplir, haciendo un censo real, desde allí un presupuesto real para poder trabajar en políticas públicas. Esta es toda la ley, lo pueden hacer, porque estamos hablando que es justamente la ciudad más rica de Latinoamérica. Pero bueno, no está en la agenda política, parece. No le gusta mucho. ¿Sabés lo que yo analizo o veo? Sí. Cuando escucho un discurso, sea el partido que sea, que en el discurso se dice lo que suma votos. Claro. Y es muy raro que alguien diga que se va a ocupar de las villas miserias, de la gente que está en la calle. Yo no recuerdo un discurso que haga hincapié en eso. Y después me quedo con un... Yo recuerdo uno. Perdón. Pero te lo tengo que decir. Hubo uno y lo tengo grabado. ¿Cuál es? Lo dijo Cristina. ¿Y pasó? Cristina lo dijo. No, y ahora presentamos la ley nacional. Se hizo la presentación de la ley nacional para que justamente en todo el país... Hace 15 días se presenten diputados. Bien. Vamos a ver si se aprueba y se tiene en cuenta en todo el país. Claro. Porque eso no es solamente en Buenos Aires. No, no, hoy está Buenos Aires el foco por esto que sucede. Pero pasa en todo el país. Nosotros ayer hacíamos referencia en el norte del país, lugares que están en una situación inclusive peor que acá. O sea, Claudia, me quedo con esto. Ayer algunos titulares decían que Maya volvía a casa. La pregunta es ¿cuál casa? Si no tiene casa. Claro. Y encima yo no estoy tan segura que vuelva a la casa o a la referencia del lugar donde estaba viviendo. Porque también se dice que la van a llevar a un dispositivo de niñas, que hay muchos en capital, que son terribles. Bueno. O sea, eso sería terrible porque separarla de la familia tampoco es una solución. Claro. Claudia, este tema de la chica M, ¿no es cierto? Desató en el país y en la mesa lo importante que es la educación para todos, ¿no es cierto? Y también resaltó en estos días Missing Children. Hay 107 chicos y jóvenes desaparecidos y tuvo que pasar de lo de la nena M para que vuelva a sobresalir esto en la prensa, en los medios y que el político, el que nos tiene que cuidar, el que tiene que velar por el Estado, se ponga a velar. Y sobre todo, agradecer que esta nena, más allá de todo, que nos conmovió, vos viste la situación que vivía, no se contagió de un COVID, de cualquier virus que andaba. Buen punto. Es lamentable. Buen punto. No están en ninguna lista de vacunación. Hay adultos mayores, hay personas con enfermedades de riesgo. No se tiene en cuenta la población desde ningún lugar. O sea, estamos hablando de 8.000 personas, 871 niños, no pudimos censar a todos porque si no hay referencia adulta no los podemos censar, así que solamente pudimos censar en el 2019 de 871. 107 decís que están desaparecidos. Así es. Imagínate la cantidad real que deben estar. Claro. Sí, la estadística que ellos tienen. Sí, sí, sí. La verdad que es muy triste, muy lamentable. Una nena de 7 años que no tenga educación, que no tenga escolaridad, es algo muy triste. Que no tenga derecho al juego, que no tenga derecho a la identidad. Así es. Todos sus derechos vulnerados. Y es algo que ellos lo ven todos los días cuando pasan por la autopista, miran hacia el costado y saben que todas las personas que tienen ahí es una realidad. Sí, sí, sí. Sí, se ve. No hace falta, pero yo vivo en provincia en realidad, ni siquiera vivo en Cava. Claro. Tengo la suerte de vivir en provincia de alguna manera. Sin embargo, también acá ahora hay gente en situación de calle que yo no hubiera imaginado nunca. Claro. Bueno, también. Cada vez más. ¿Por qué? Porque los van alejando, lo que te digo que está pasando hoy, los van alejando y de dónde los dejan. Y los van tirando en provincia. Claro. ¿La provincia cómo está en ese aspecto desde tu lugar? ¿Vos que lo ves como vecina, como el día a día? Y la verdad es que hay muchísima menos gente en situación de calle. Sí hay, más que antes. O sea, en el barrio en el que yo vivo no sabía existir gente en situación de calle y se hizo como una nueva, nuevo paradigma. Vivo en un barrio donde hay gente importante, supuestamente, debería habernos. En eso hay varias garitas, garitas de seguridad. Vienen en situación de garita. Hay gariteros que están viviendo ahí porque no tienen dónde ir. Yo no lo podía creer. Están viviendo las garitas. Así que, en provincia también está pasando. No es tan grave, pero está pasando. Claudia, desde tu lugar, desde tu lugar como coordinadora de Ciudad Sin Techo, ¿cuál es tu análisis? Ante esto, no sé si has tenido diálogo con los principales representantes o con quienes deberían ocuparse de esta situación. Sí, hemos hablado con... No, no, no te escuchan. De hecho, nosotros hicimos un relevamiento en todo el Bajo Autopista el año pasado y lo hemos presentado a las autoridades, desde legislatura, desde todos los espacios de defensoría del pueblo y demás. Vos recibiste la respuesta porque yo todavía no la recibí. ¿Y esto cuándo fue? ¿Qué fecha? Todo el año 2020, durante la pandemia, nos ocupamos de recorrer toda la autopista 25 de mayo, que son solo 8 kilómetros. Es un recorte muy acotado, porque como organización lo hicimos junto con la Miguel Brun, que es otra organización hermana, y entre ambas organizaciones tampoco teníamos tanta cantidad de gente para poder relevar una zona muy grande. Así que hicimos un 8% de cada. En ese 8% de las cantidades de niñez, de adultos mayores, de personas en la autopista, la verdad que impresionaba. Y nadie nos contestó los informes y los pedidos de informes que hicimos. Y lo hicimos a todos los espacios, asesorías tutelares. Bueno, digamos que empapelamos toda ciudad y todavía no nos dimos respuesta. Claro, la verdad que es una situación lamentable, la que se vive una situación muy complicada. Sí, es complicada, se está complicando más. Se nos hace difícil trabajar en pandemia. Nosotros tenemos por ahí otra manera de encarar esto. Vamos desde la justicia social, queremos recuperar los derechos vulnerados. Y se nos hace difícil. Veníamos a estar fabetizando, porque lo que decíamos, la educación. Hay gente de más de 50 que no sabe la reinscribir, y eso también recae en todo lo que está sucediendo. Ningún derecho tienen, todos los derechos vulnerados. Y no podemos, porque estamos en pandemia. Entonces se nos complica muchísimo avanzar. Perdón, Claudia. Muchas veces yo creo que, vos me decís si estoy equivocado, ¿no? Desde algunos representantes o algunos que deberían dar respuesta. Como que cuando no pueden hacer algo, ahora han encontrado la excusa de, bueno, no podemos porque estamos en pandemia. Pero hace 10 años atrás, 5 años atrás, 2 años atrás, 1 año y medio atrás, no había pandemia. Y la pregunta era la misma y la respuesta era otra. Pero nunca había una solución. Nunca había una solución. Bueno, ni estamos hablando que pueden. O sea, si ellos, si quieren, en el Estado de Buenos Aires, tenemos esta ley que es tan simple, tan básica. Es simplemente realizar el censo con las organizaciones y empezar a trabajar en una mesa de trabajo, como se habló siempre. Y capacitar a la gente para trabajar en los dispositivos que ellos proponen. ¿Proponen que se abran más dispositivos? Bueno, bárbaro. Poné gente que sepa trabajar, que conozca sobre la problemática. No es tan complicado capacitar. Nosotros hemos hecho formación en muchos lugares. Hay que capacitar a la gente para trabajar, para dar un motivo de vida, para tener ganas de levantarte al día siguiente. Porque son personas, son personas que no es que están tiradas porque son vagas. No tienen la oportunidad. No saben de sus derechos también. Pero si ellos tienen un tema de una enfermedad, de depresión o lo que sea, es claro que los vas a abrir a la calle. No es bastante complicado el tema, mucho más complicado de lo que se imagina. Es una cultura dentro de nuestra cultura. Claudia, para la gente que vivimos en el interior, no sé si se ve mucho o lo vemos de afuera, la gente que está en situación de vulnerabilidad, es muy mucho lo que se consume, el paco, lo que se le dice, muchos problemas de adicciones. Es muy cierto, como lo vemos a través del noticiero, el porcentaje de eso. Eso es cierto y tiene que ver también porque si vos vivís en calle, solo no podés, es imposible. Te tenés que juntar para hacer cuidado, para evitar la violencia institucional de quienes deberían de cuidarse y deberían tener un protocolo para intervenir en esas cuestiones. Y hablo de la fuerza de seguridad. Entonces se juntan en ranchadas. Y en esas ranchadas, para sobrevivir, ¿qué es lo que pasa? Pasa el alcohol, pasa la pasta base, pasa todo tipo de consumo porque estar en la calle y cuando viene el frío, no, la verdad que te la regalo. Es muy difícil sobrevivir las calles. Así que sí, es parte. También necesitamos trabajar en eso. Por eso digo que hay gente, necesitamos gente capacitada. Con Sedronar solo no hacemos mucho. Necesitamos muchas personas que sepan cómo intervenir en el momento, cómo trabajar con ellos. Es complejo y nosotros estamos dispuestos. Claudia, ¿hay un plan para atacar estas deficiencias? Está esto de que tienen que cumplir, con que cumplan la ley es suficiente. Nosotros seguimos trabajando en formaciones y demás. No podemos hacerlo como antes por el amontonamiento de gente. Lo hacemos por Zoom. No importa, seguimos adelante. El tema es hacerlo. El tema es hacerlo. O sea, nosotros nos seguimos moviendo. De hecho, ya ahora me voy a la reunión justamente de la organización en un rato. O sea, nos vamos a donde nos reunimos, en el hotel donde vive una de las parejas que ya no está más en situación de calle. Ellos hoy son los referentes principales de Ciudad Sin Techo, forman parte de la personería jurídica y son los que saben. ¿Por qué? Porque vivieron toda su vida en situación de calle. Tuvieron la oportunidad de salir adelante y es ahí donde nosotros trabajamos y acompañamos. Los chicos están documentados. Ellos también están atendiendo en su salud. Los chicos van a la escuela. Pero es un trabajo de uno en uno. Y esto no lo deberíamos hacer las organizaciones. Por ahora lo hacemos nosotros. El día que el Estado llegue a la gente en situación de calle, nosotros nos ponemos en una panadería. Esa sería como nuestra forma de pensar, un tanto utópica, ¿no? Claro. Me gustaría una reflexión, Claudia, sobre Alerta Sofía, aquello que nació allá por 12 años atrás. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se están capacitando en esto? ¿Es aplicable? Mira, yo lo único que sé es que se aplicó hace tres días atrás. Se aplicó y en el momento salieron todos a hacer este rastrillaje, que a veces me parecía hasta ridícula. Sí, se aplicó y funcionó un día. No. Capacitaciones, que yo sepa, no. Yo me enteré de qué se trataba, preguntando de ese día a ver qué es lo que pasó y por qué. Y me acordé del caso de la línea Sofía, que todavía no apareció. Claro. Ese es otro tema. Todavía no apareció. Y tampoco... 2008 desapareció en un camping de Tierra del Fuego. Ajá. Y aún la estamos buscando. No, es de terror. Es de terror. No, todo el sur yo sé que es terrible lo que está sucediendo también, porque es mucho más difícil. ¿Cómo hacer? Es mucho más difícil. Si no podemos en Cava, que se supone que están los medios ahí, del sur no, se pierde. Es bastante complejo. La verdad que... Que es una situación compleja. Es una situación compleja. Definitivamente las preguntas son muchas y las respuestas son pocas, ¿no? A veces con una persona o un ente no alcanza. Definitivamente esto hay que trabajarlo más allá. Va más allá. No, hay que trabajarlo políticamente, claro. O sea, esto es política. Necesitamos que se comprometan y que empiecen a cumplir con lo que corresponde. Ni más ni menos. Es así. Necesitamos con eso, con que empiecen a cumplir con lo que corresponde y después seguimos abriendo el juego que nosotros que estamos en el territorio sabemos lo que hay que hacer. Sí, hay que cuidar a los que realmente lo necesitan. Por supuesto. Claudia, te mandamos un cariño grande. Gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Bueno, gracias. Igualmente. Gracias. Claudia Endrich, dialogando con nosotros. Bueno, mostrando esta situación, contestando algunas de nuestras preguntas. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa, no? Ahora, ¿cómo salvamos de la pobreza y de la diferencia a los que quedan? Bueno, los políticos de turno, los que están, los que vendemos, serán los responsables de darnos estas respuestas. 11 de la mañana, 43 minutos. Separamos y seguimos. Dale.